Muy buenas noches, señoras y señores, otra vez la magia con la auténtica sal mágica. Hoy voy a prestar dinero del público. A ver si puedo prestar dinero del público. Señoras y señores, ¿alguien de ustedes tiene, decimos, 10.000 pesetas? ¿No? Vamos, un poquitín más bajo, 5.000. ¿Usted tiene 5.000 pesetas? Bien, con la bolsa grande que tiene. Espero que tiene mucho de 5.000. Solo uno. ¿El último? El último. Muchísimas gracias, momento. Yo tengo aquí un aparato para cogerlo. Póngalo aquí en el aparato. Gracias. Adiós. Antes que me marchen, no se preocupe. ¿Cómo se llama usted, señor? Antonio Barranco. Antonio Barranco. Barranco. Por favor, señor Barranco, venga un poquitín. Coge este billete. Aquí tiene un lápiz. Antonio Barranco. Sus iniciales son A, B. Ponga las iniciales suyas encima de esto. La señora puede prestarle... Ah, sí, trabajan juntos. A, B. Sí, fabuloso. ¿Me devuelve el lápiz, por favor? Gracias. Ah, sí, póngalo aquí. ¿Y usted, señorita, cómo se llama, señora? Señorita. Señorita. Más interesante. ¿Cómo? Sí. Que es Montserrat, ¿sí? ¿Usted ya ha hecho juegos de manos en su vida? Ah, bueno. Sí. ¿Cualquier? ¿Cualquier juego? No, cualquier. Pequeño, pequeño, como niño. Sí. Entonces, ¿juego con dinero? Todavía no. Levanta así un momento, venga conmigo. Yo quiero que usted me ayude. Montser, siéntese usted, por favor, aquí. Ah, sí. ¿Usted de dónde es? ¿De Madrid? ¿De Barcelona? Madrid. Aquí tiene este billete de banca que dice 5.000 pesetas y aquí es A, B y una línea por debajo. Y aquí son números, números y una letra. Por favor, sirve si usted coger este billete y leernos el número. 9, ¿eh? 9, C. 4, 2. 4, 2. 7, 7. 7, 7. 1, 7. 1, 7. 2. 2. Entonces, ahora vamos a comprobar esto. Esto será muy fácil. Usted va a tomar el billete así, enfrente de usted, aquí y aquí. Al lado yo quiero que la cámara ve que el número y este que hemos escrito en el papelito son correctos. Espero que la cámara ha visto. ¿Visto? ¿Visto? ¿Los señores de la cámara? Muy bien. Entonces, este papelito yo voy a colocarle a usted. ¿Tiene una bolsita aquí? Sí. Para aquí la bolsita. Ah, sí. Fabuloso. Entonces, usted coge los 5.000 pesetas en su derecha. Con la izquierda, usted va a hacer el movimiento siguiente. Mira, Monsi. Un momento. Experimenta y yo lo muestro. Uno, dos, tres. Entonces, vamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Pongo el trato. Un cuchillo y un poquitín de sal mágica. Usted sabe, yo siempre utilizo sal mágica. Por todo. Ahora, ¿me puedes dar los 5.000 pesetas? ¿Usted me lo da con placer? Sí. Claro, no son suyos. Son toda la señora. Gente, es un juego muy interesante. Yo lo he hecho en mi vida muchísimas veces. De 500 veces, unos 499. No funciona. Vamos a coger el dinero, vamos a doblarlo una vez. Así. Segunda vez, aquí. Tercera vez, aquí. Y ahora, lo vamos a enrolar. Uno, dos, tres veces, cuatro veces. Lo hacemos un poquitín más blando. Por favor, Monse, sople usted así, aquí encima de la esquina. Muy bien. Ahora cojo el pelo, lo pongo detrás de este pañuelito, y usted lo coge con la mano derecha, con dos dedos. Así, fuerte. ¿Lo tiene? Entonces, da la vuelta y los 5.000 pesetas y el sal en la misma altura. Yo tengo aquí para usted dos patatas. ¿A usted gustan las patatas? Sí. Sí. No tanto, porque no quiere engordar, ¿no? Una patata más grande, una patata más pequeña. Señor, usted que nos ha dado los 5.000 pesetas, dígame. ¿Cómo quiere que cogemos la más grande o la más pequeña? La más pequeña. La más pequeña, para usted. Muy bien. ¿Este le gusta mejor? Ella quiere la más pequeña, la más grande para nosotros. Entonces, aquí, nuestra, la más grande, cogemos, lo colocamos encima de un cucurucho. Un cucurucho vacío, como ves. Lo pongo aquí. La patata lo cerro y usted lo coge así. Señor AB, Antonio Barranco, usted me hace el favor ahora. Usted, Monse, toma así los 5.000 pesetas y así la patata. Señor Antonio Barranco, usted ahora, con su ojo izquierdo, mira a las 5.000, con su ojo derecho, mira a la patata. Es un poquitín difícil. O bien de sal. Gracias. Monse, dame, por favor, los 5.000 pesetas. Los cojo, los pongo aquí por debajo. Y usted, por favor, con dos dedos, los va a tomar así, de largo. ¿Los tiene? No le deja caer. Un momento. Un poquito de sal. Ponga así directo. Oh, fabuloso. Cuando yo voy a contar hasta 3, no a 1, no a 2, a 3, usted deja las 5.000 pesetas al suelo. Los suelta. ¿De acuerdo? Y ustedes todos miran a dónde van los 5.000. Uno, está aquí. Dos, está aquí. Uno contesta fuerte. Aquí es el micrófono. Sí, 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 sí. Está, está. ¿Está, está? Tres, déjale. Usted está riendo. La señora ya no ríe. Si desea usted coger este cuchillo. Dígame, usted la patata nuestra siempre ha tenido... Siempre, siempre, siempre en su mano, dame la patata. Aquí está en el cucurucho. Sacamos la patata. Hacía el cucurucho. Una patata normal. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Normalísima. Míralo bien. Lo voy a cortar, la patata delante de usted. Saca el papelito de su bolsillo. Y ahora, mira. Voy a abrir la patata. Y en la patata hay dinero. Coge la patata usted mismo. Saque el dinero de la patata. Dame la patata. Yo la voy a comer mañana por la mañana. Y usted abre. ¿Qué es? ¿Un billete de 5.000? Un billete de 5.000. Y ahora usted nos va a decir el número. Voz alta. 9C-4277-172. Y ahora damos la vuelta a la cámara. Y aquí son las iniciales del señor A.B. Muchísimas gracias.